Muchas gracias, este es el Blue Interlude del gran Benny Carter. Vamos a hacer un tema de Don Redman, de estos tantos que están citados en esas interminables noches de jazz y de alcohol en los pisos de París, en las reuniones del Club de la Serpiente. Y bueno, vamos a hacer, como digo, Don Redman, Save it, Pretty Mama. Don Redman 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!